Bien, entonces decíamos que vamos a analizar ahora las epistemes del diseño urbano medieval en España. ¿Y qué es lo que va a cambiar drásticamente? Va a cambiar la escala. Vamos a ir a situaciones mucho más modestas, donde se verifican los mismos principios ordenadores urbanos. Este es el caso de la alberca, es el nombre de la ciudad. Es en la provincia de Salamanca, en el corazón de España. Esta es una vista satelital del casco urbano de la alberca. Vamos a ir rápido, así ustedes van viendo las imágenes y después las van conceptualizando con las definiciones que acabamos de dar. Bien, entonces, haciendo el análisis comparativo de escalas, tenemos que las dimensiones de la alberca le permitirían inscribirse en este cuadrado, que conocemos bien, que hemos definido entre la calle Junín, Avenida Belgrano, Avenida Virgen del Valle y Rojas. En estas tres por tres manzanas estaría contenida la alberca, para que ustedes tengan un tamaño de referencia para la escala. Acá se puede ver con precisión el diseño típicamente medieval de las calles que se adaptan a las irregularidades en planta y en corte del terreno. Entonces, aparecería la iglesia en la plaza, aparecería la plaza mayor, la fuente y los distintos elementos que van constituyendo lo que sería el patrimonio arquitectónico de esta ciudad, que les dejo para que ustedes vayan completando la lista. Esta sería la plaza mayor, con los edificios originales, lógicamente bien mantenidos y restaurados y puestos en condiciones. Algunas construcciones, sin embargo, o algunas partes de las construcciones, como las columnas, por ejemplo, son las originales del siglo XII. Esta sería la plaza de la iglesia, que tiene su acceso lateral, como vemos. Normalmente a las iglesias entramos por el lado menor, en este caso entra de costado. Acá tenemos una de las calles típicas, donde se puede ver la irregularidad en planta y en corte, y la escala humana provista por la figura de esta mujer, que nos permite dimensionar el ancho que tiene la calle. Esta sería la sede del ayuntamiento. Acá hay un restaurante, el porrón, por ejemplo. Esta sería una configuración de una interfase. Esta senda, con las palabras de Kevin Lynch, esta senda es la interfase entre el espacio cultural y el espacio natural. Obviamente, este muro de contención está construido con la misma técnica de la pared, así que no es espacio natural, digamos, absoluto. Pero esta es la parte urbana y a partir de esta senda es la parte rural. Por eso es que esta senda es una interfase. Esta es una de las evidencias de la adaptación de la construcción al lugar tal y como está, con sus desniveles y eventualmente con sus piedras enormes de grandes, imposibles de mover. Entonces se construye sobre la piedra. Ahora vamos a ir a otra ciudad en Galicia. Se llama Alariz. Esta es la planta donde ustedes pueden nuevamente apreciar la irregularidad del trazado producto de la adaptación de la trama irregular a los desniveles del terreno. Acá tenemos nuevamente la situación comparativa. Son ciudades muy pequeñas. Esta también entraría en ese cuadrado que hemos definido de referencia entre la calle Junín, la avenida Belgrano, la avenida Virgen del Valle y la calle Rojas, en ese cuadrado de tres por tres manzanas. Acá tenemos la iglesia de Alariz. Acá tenemos las calles típicas. Observen la pendiente. Observen la pendiente que tiene un sentido y cómo el desagüe está canalizado por el gálibo, se llama la pendiente hacia el centro de la calle. El gálibo puede ser positivo cuando es como en las rutas que es un bombe hacia arriba y puede ser negativo cuando en este caso es como dos aguas que se juntan en el centro. Acá tienen los distintos niveles de articulación de las circulaciones. Compleja la entrada de los autos. Peligrosa porque fíjense dónde quedan las escalinas, las escalinatas de acceso a las viviendas. Ahora vamos a ir a otra ciudad que se llama Frías, en Burgos, en el norte de España, construida en el siglo IX. Acá tienen la planta. Todas estas irregularidades, fíjense que son paralelas, porque van respetando las cotas de nivel. Esta es la parte más baja y la ciudad va subiendo hacia este montículo que ya veremos de importante que resulta. La escala comparativa, esta a su vez, como tiene una adaptación a un rectángulo, puede entrar todavía en un rectángulo más chico. Entonces, tenemos dos por tres manzanas. Junín, Belgrano, Virgen del Valle y Almagro, más chica todavía. Acá tienen lo que veíamos recién, como la línea de las calles, de las sendas, se va adaptando sobre las cotas de nivel, hasta que alcanza en el castillo el nivel de mayor altura. Y aquí vemos cómo es la configuración vista desde la ruta. Este es el castillo y esta es la ciudad que ha quedado debajo del castillo. Aquí no era necesario hacer muralla porque se utilizó el desnivel propio de la propia montaña construyendo arriba. Ahí tienen claramente la configuración en corte. Más dramático todavía, como el corte va subiendo hacia arriba. Las viviendas vuelan sobre el acantilado. Esta es una vista desde la torre del castillo hacia la iglesia. Esta es la torre. Esta es la torre vista desde una de las callejuelas. Ven cómo van girando permanentemente conforme la topografía y la cota de nivel. Esto le da la escala que tiene la calle. Es la misma calle con el desfile de la fiesta popular. Y al fondo, la torre del castillo. Esta es la iglesia. La iglesia tiene una placita que ahora está arbolada y está, digamos, convertida en un espacio verde. No era así originalmente. Las plazas medievales eran plazas secas. Acá tienen una vista panorámica desde la torre hacia la ciudad, hacia la iglesia y hacia el paisaje circundante. Cómo es su relación con el espacio circundante. Ahora vamos a una, bien en el norte, Santillana, en Cantabria, una ciudad del siglo VIII. La planta, muy pequeña la ciudad, un poblado más que ciudad. La referencia comparativa también entra en ese rectángulo de dos por tres manzanas. Y esta es la configuración de los desniveles de la ciudad. Vean la escala humana con respecto a la diferencia de nivel entre un punto y el otro. La irregularidad en planta y la irregularidad en corte. Y todas esas irregularidades y cambios de dirección hacen que sea posible construir sobre los pasajes. Se deja libre la vía de circulación, la calle, la senda. Queda libre la senda, pero la casa continúa por arriba, como si fuera un puente. O se unen dos partes distintas de la casa, con un puente, sobre la calle. Acá tienen una vista muy poética de lo que es la ciudad. Santillana del Mar, del siglo VIII en el norte de España. Estas son construcciones que utilizaron elementos del lugar y se mantienen originalmente. La iglesia, la fuente de agua. Vistas de la ciudad interna, donde se aprecia lo que decíamos, la escala de la senda y de sus bordes. A esto le llaman el surtidor de agua. Aquí está la fuente de agua, que originalmente, obviamente, alimentaba de agua potable a toda la ciudad. Entonces, aquí terminamos con los epistemes de la ciudad medieval. Seguiremos con la ciudad renacentista luego y así sucesivamente tendremos la lista completa. Y con eso terminamos por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!